Misa 3 Bass es un controlador midi pero con forma de bajo eléctrico esto quiere decir que en lugar de cuerdas utiliza botones algo similar a las teclas en un teclado y puede ser configurado con diferentes sonidos y efectos para su utilización este dispositivo utiliza una pantalla táctil recuerda que para las referencias puedes visitar nuestra página web y no olvides suscribirte al canal para que sepas cuando estamos subiendo un nuevo vídeo adiós